En los próximos días se tiene el ingreso previsto de más vacunas Sputnik. Es Karen Juárez quien nos informa. Adelante. La semana pasada la ministra de salud Amelia Flores indicó que este lunes estarían arribando 50 mil dosis de la vacuna Sputnik. Sin embargo, más adelante en una conferencia de prensa indicó que habría algún atraso en cuanto a la recepción de estas vacunas debido a la aerolínea o el tema de transporte, por lo que este día ministros de salud indicaron que esta semana se estarán recibiendo estas 50 mil lotes de vacunas. Posiblemente el día jueves se estarán recibiendo estas dosis. Asimismo, a finales de mayo más de 300 mil dosis de las vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX. Asimismo, brindaba información acerca del registro de las personas mayores de 70 años, las cuales se han registrado hasta el momento 159 mil doscientas veintiún personas mayores de 70 años para recibir la vacuna contra el COVID-19, de las cuales se han vacunado hasta la fecha 96 mil novecientas setenta y cinco. Cabe mencionar que el Ministerio de Salud tiene contemplado dentro de esta fase vacunar a más de 600 mil personas que corresponden a esta fase, esta parte de la segunda fase y sus fases para vacunar contra el COVID-19. Sin embargo, no son ni siquiera el 50 por ciento de estas vacunas las que se han registrado hasta el momento. Es importante que usted tome en cuenta esta información porque si son personas mayores de 70 años o en este caso los nietos, pueden ayudar a sus abuelos a registrarse para recibir la vacuna contra el COVID-19. Es importante mencionar que se mantiene también algún temor por parte de estas personas mayores de vacunarse. Sin embargo, las autoridades de salud han indicado que las reacciones de esta vacuna son normales como cualquier otra vacuna al momento en que se está recibiendo esta dosis y que no hay nada de gravedad hasta el momento. Asimismo, es importante mencionar que se ha iniciado con la vacunación de personas mayores de 65 años, entre 65 a 69 años, de las cuales ya se cuenta con el registro de 33 mil 222 personas, de las cuales hasta el momento son 3 mil personas las que ya se han vacunado contra el COVID-19.